En el camino fue el único momento donde pude estar solo porque todo el tiempo se había rodeado de gente. Entonces en ese camino volteé y me di cuenta que el guardia iba muy lento, se quedó platicando atrás. Entonces tuve todo por lo menos un minuto en un túnel largo, oscuro, donde yo estaba solo por primera vez en cinco días que había sido agarrado por la policía. Y en ese momento me quebré y empecé a llorar y empecé a sentir una desesperación y un miedo gigante. Y lo único que pude pensar es Dios, gran espíritu, universo, quien sea que seas, por favor, necesito sentirte aquí. Me siento solo, me siento perdido. Por favor, dame una señal de que estás aquí. Bienvenidos Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos Injodibles. El día de hoy, como muchas veces, te traigo de lo mejor que mis ojos ven, que mis oídos escuchan y que mi corazón siente. He tenido el gusto de conectar con este hombre con el que voy a conversar hoy, con el que vamos a compartir su historia del héroe. Y estoy seguro que vas a encontrar muchos mensajes, que vas a vibrar también con el poder del arte y de todo lo que él nos tiene para compartir. Así es que tengo para ti un músico, un artista, un hombre de muchísima sensibilidad, de mucha espiritualidad, que estoy seguro nos va a transportar a lugares importantes que hay que ir de vez en vez. Él es Carlos Mundala. Hola, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Víctor. Muy bien. Muy bien, muy alegre de estar ahora sí materializando esto. Así es. A Carlos lo conocí hace muy poquito. Realmente nos encontramos, pero pues sin duda fue un flashazo muy interesante. Su personalidad, su arte, pero también tiene un espíritu de servicio, que se siente ese calorcito. Muy, muy especial fue haber conocido a Carlos y rápidamente dije, esta historia y esta energía hay que compartirla. Así es que aquí estamos. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación en tan corto tiempo. Y en la tradición de Injodible empezamos siempre con esta frase. Érase una vez, un pequeño Carlos, ¿dónde continúas? Uy, érase una vez. Trabajando con lo que vivimos viviendo juntos este fin de semana, me atrevo a decir que comenzó desde antes de mi misma procreación con también eso que hablabas del servicio, la ofrenda de mi hermano que murió en el vientre de mi madre para que yo pudiera tomar su lugar. Entonces, honrando a todos aquellos que estuvieron antes, recibo esa energía y a partir de ahí nazco en una familia regia aquí en Monterrey, de ambos padres regios, digamos muy, muy típico regio, ¿no? De una creencia católica. Empecé a acercarme mucho, mucho, como que desde niño tenía una atracción muy, muy grande a qué es Dios, quién es Dios, dónde encuentro a Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y entonces yo pasaba mis recreos en el colegio, en la capillita que había ahí en el colegio y me iba a pasar ahí el tiempo porque una vez algún sacerdote me dijo que para hablar con Dios solamente tenías que hablar como si fuera un amigo, ¿no? Entonces yo iba de niño y me sentaba y me ponía a platicar con Dios como si fuera un amigo y ya no sé si era un amigo imaginario o si era de verdad, pero pues yo sentía que con alguien hablaba, ¿no? Eso llevó a que en algún momento me quisiera volver sacerdote. Esa poca gente lo sabe. Creo que hasta es un, como, sí, algo ahí que está como muy en el inconsciente, ¿no? Me fui a un seminario, estuve como una o dos semanas y algo no sé, pero algo me dijo que no, ¿sabes qué? Por aquí no va. Me salí y más bien me empecé a alejar de la religión organizada, por así decir, y empecé más bien a buscar experiencias de vida que me acercaron a una verdad. Ya no lo llamaba Dios ni deidad ni nada. Buscaba una verdad. Y en esa verdad pues empecé a experimentar con plantas de poder, plantas medicinales y al mismo tiempo a empezar a incursionar a la música ya un poco tarde. Eso ya comenzó casi como hasta los 16, 17 años. Pero sí fue una etapa de mucha, pues, de ir poco a poco explorando y por lo tanto, pues, también cayendo en lugares que tal vez ahora no estoy tan seguro que hayan sido los mejores, pero en su momento, claro, me llevaron a lo que ahora es, ¿no? Entonces, desde el abuso del alcohol, la depresión, desde estar encerrado en mi cuarto sin mucha conexión con nadie y demás, pero justamente el contacto con las plantas me fueron sanando y curando, de cierta manera, a aceptar aquello que no quería en mí y empezar a abrazar partes que en aquel entonces me eran muy incómodas de por qué soy así, por qué soy diferente a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que el momento más culminante de esa búsqueda fue cuando viajé a Argentina tenía 20 años en 2007 y ahí tuve la primera experiencia de poder compartir con gente de distintas partes del mundo, de poder ver también la historia de Latinoamérica desde otra óptica distinta a la que nos han vendido los libros de historia y empezar ahora sí que a meterme más en la historia de las raíces de Latinoamérica y al volver justamente tuve ese encuentro hermosísimo en el 2008 por hace 12 años que por primera vez pude asistir al ritual de Semana Santa en las comunidades huicholas, huiráricas, en la sierra de Jalisco, en el Yarit, por allá y esa fue mi primera hora, así que el reencuentro con mi espiritualidad fuera de la religión el poder rezar con la tierra, el poder hablar con el fuego, el poder comunicar con el viento todo este tipo de cosas que ahora son más comunes, ¿no? del indigenismo, de las tradiciones indígenas, de la toltequidad el encuentro con la danza mexica que a partir de ese entonces me metí mucho por muchos años a la tradición de la danza, a los temascales, etcétera, etcétera entonces 2008 para mí fue como ese punto culminante de donde me abrió un mundo nuevo al cual pues no había estado todavía más que tal vez en libros, ¿no? expuesto a aquello y entonces creo que de ahí ya comenzó una nueva etapa, un nuevo yo diría que por ahí empieza todo el era C una vez tremenda manera de iniciar, Carlos, con esta historia, este camino donde desde diferentes perspectivas tal vez has estado conectado siempre a esa búsqueda de la esencia de la espiritualidad o como después le empezaste a llamar, de esa verdad y cómo te empezó a llevar por diferentes caminos hasta donde nos dejas en este punto de la historia y otro aspecto y tú nos irás guiando pero que veo además muy fuerte sin duda el tema de la espiritualidad ya llegaremos porque me interesa también que nos compartas mucho de todo esto de las raíces de cómo conectas y cómo vives y te vi vivir nuestras raíces latinoamericanas pero hay un aspecto también muy importante de tu vida que es la música donde te encuentras, donde empieza ese romance que tienes con la música yo cuando era niño lo que quería tocar era batería pero mi padre decía no, es mucho ruido, es muy caro, es muy bultoso no, no, mejor decía, mejor toca el piano yo no, yo no quiero tocar el piano, no me gusta el piano y total pues yo de renegado en dos nunca quise tocar nada hasta que me encontré con la guitarra de mi madre mi madre tocaba la guitarra y cantaba todavía canta hasta la fecha pero cuando era joven tocaba la guitarra y no tenía ninguna clase entonces me puse a rasgar a tal hasta que por fin me atreví a pedir una clase de guitarra fui a mi primera clase y el maestro cometió el enorme error de decirme cómo se leía una tablatura cómo poder encontrar una canción en internet y seguirla dije, ya no necesito clases yo me voy a poner a aprender canciones la verdad, ahora lo veo como un error porque nunca tuve una disciplina nunca acudí a una escuela de música fuera de esa primera lección de guitarra nunca tuve una instrucción formal pero más bien yo por mi cuenta empecé a darme propia instrucción y hasta la fecha pues ya entiendo teoría entiendo armonía y muchas más cosas porque más adelante me entré también al mundo del audio y me dedico a la producción musical y como ingeniero de audio he trabajado en muchas ocasiones pero realmente yo diría que cuando empecé como que a explorar un poco más la música fue por ahí de los 17, 18 años a través del rock y del metal yo era bien rockero era metalero entonces quería tocar rápido y quería cantar súper agudo y tal que pues obviamente no va conmigo yo tuve una fractura de mano cuando era joven entonces perdí movilidad de esta mano por un año la mano izquierda que es básica en la guitarra entonces mi aprendizaje en la guitarra físicamente o técnicamente fue muy muy lento más sin embargo como que la parte creativa quería ser explorada y entonces fue realmente cuando nuevamente cuando fui a Argentina a los 20 años cuando empecé a grabar las primeras canciones y a los 21 ya estaba sacando el primer disco fue así como muy muy rápido todo de mucha exploración fue mucho juego también como creativo de usar lo que fuera hay una canción que me encanta que hasta la fecha es de mis favoritas que se llama milagros que el mensaje es que en cada en cada pequeño instante la vida está sucediendo un milagro cualquier cosa que suceda entonces es lo que se tuvo que haber conjuntado en en esta creación cósmica para que tal hecho sucediera para mí ya en ese entonces de mi vida lo veía como un milagro todo entonces todo el beat por así decir de la canción no hay una batería ni percusiones son puros ruidos alrededor que el perro ladrando que una este rama quebrándose una impresora imprimiendo una hoja yo lavándome los dientes ese tipo de cosas entonces fue muy divertido esa etapa de mucha mucha experimentación hacia los así por los 20 21 años y en este camino que has recorrido de la mano de la música que me encanta ¿no? tirar estas líneas paralelas por un lado lo que nos compartías de tu crecimiento espiritual y tus búsquedas y por el otro lado esto en paralelo que se da con la música ¿por dónde te ha llevado? ¿qué? porque yo te escuché cantar diferentes canciones en ese periodo pequeño en el que estuvimos juntos y sé que además tienes tienes un mensaje ¿no? algunas de ellas evidentemente hablaban de nuestras raíces latinoamericanas pero tienes muchas más vertientes ¿cuál es tu línea en la música? ¿cuál es tu tu mensaje? ¿por dónde vas? tanto música como lo que produces de audio ¿por dónde va Carlos Mundala en ese sentido? qué bueno que me que que lo mencionas así como mensaje porque me preguntan mucho como cada ¿qué tipo de música haces? y yo güey pues he hecho de todo ¿no? o sea he hecho rock, reggae, bosa, rap electrónica acústica orquestal de todo me encanta jugar con géneros todo el tiempo pero el mensaje siempre ha sido el mismo y contundente que es volver a la verdad interior así como como tal pues es recuperar nuestras tradiciones recordar nuestra memoria ancestral y volver al amor básicamente aquello que en una u otra circunstancia en nuestra vida todos cuando somos confrontados con aspectos difíciles ese mismo mensaje que encontramos dentro de nosotros de regresar al origen de respetar a la tierra respetar a los elementales respetar a los seres vivos y respetarse uno mismo una misma y entonces sin importar la vertiente el linaje o la tradición de la cultural de la cual nos podamos agarrar tomar inspirar para proveer de este mensaje ya sea a través de un canto nativo ya sea a través de una tradición urbana como el rap ya sea como una tradición del oriente como un mantra pues todo eso para mí ha sido como herramientas para transmitir ese mensaje te llevamos la vertiente espiritual la búsqueda de la verdad tu camino en la música que yo he impresionado de escucharte decir cómo desarrollaste tu sentido musical sin una instrucción realmente formal y verte cantar y tocar de la manera que lo haces bueno ya me quedo me quedo más impresionado cómo se unen estas dos vertientes esa verdad como nos dices ahora qué cantas cuál es tu mensaje pues es también tiene que ver con esa conexión con la verdad con esa conexión espiritual y nos has dejado entrever esta otra vertiente que se ve que te mueve mucho en la vida estas reconexión con las raíces recuerdo compartiste una historia que si está bien para ti compartirla aquí también que me imagino tiene que ver con ese andar que has tenido de conectar y de revalorar nuestras raíces y los derechos y demás esta historia que nos compartiste de esa de ese momento que te mandaron un mensaje cómo unimos esta otra línea por qué los elementales por qué las raíces latinoamericanas qué hubo ahí en ti que también eso vibra muy fuerte y se une con la espiritualidad la música y las raíces y la búsqueda de esa dignificación de donde venimos pues nuevamente creo que ahí es donde se unió todo y donde dio un gran cambio fue en ese momento en el 2008 en la Sierra Huichola donde justamente encontré o conocí a dos amigos con los cuales creamos un un lazo y una conexión musical bueno tres amigos una conexión musical muy muy especial con la en la cual surgió este también este proyecto de Rap de Luz que creamos juntos y en la cual yo también empecé a escribir mucho con este nombre de epifanía epifanía como esa pues como ese mensaje que llega ya está del más allá o de otro espacio y es recibido y toca pasarlo simplemente eso es para mí una epifanía entonces en el regresando en el 2008 me puse a escribir sobre todo esto que había aprendido y a todo lo que estaba entrando y justamente también me volví tamborero que le llamamos huehuetero de la danza mechica entonces me empecé a meter a los ritmos prehispánicos desde aquel entonces mientras que seguía con mi onda de la guitarra y medio del rock escuché por primera vez a este amigo rapear y dije me interesa también esta onda de empezar a unir más palabras consecutivas y demás y todo surgió muy rápido como te comento para el 2009 ya estaba entre el 2009 y el 2010 ya no me acuerdo bien estaba terminando mi primer disco que eran 20 canciones que ya conjuntaban este desde esos ritmos prehispánicos algunas cosas en agua mezclas de un poquito de todo de sonidos de inspiraciones que había tenido y justo en el 2010 fue cuando decidí entonces terminé mi carrera yo me gradué como ingeniero biomédico en el tecnológico de Monterrey y me gradué con honores entonces me dieron una beca y yo decía no sabe que yo yo ya no quiero ya ya estaba harto por así decir de estar aprendiendo de este sistema porque al paralelo yo estaba aprendiendo de muchas otras pues artes estaba aprendiendo de la arbolaria me metí mucho mucho a la fitoterapia a la arbolaria y estaba aprendiendo sobre medicina tradicional china y un montón de cosas como que justamente en ese en ese lugar de la danza y de la de de las tradiciones empecé a conocer un montón de gente que se dedicaba pues a vías alternativas de vida a la medicina a la medicina alternativa y tradicional etcétera y eso me abrió un campo de conocimiento enorme que el que pues yo no me iba a hacer así como que quería más y más y más y más información entonces nuevamente en los mil días terminó mi carrera y decido entonces de que no pues saben que si me van a dar una beca que sea en línea y tomé mi laptop mi interfaz de audio con un micrófono y me fui a viajar por México fueron seis meses en total de viaje fueron un mes y medio de estar acampando diariamente y cocinando en la naturaleza sin jamás comer en un restaurante ni nada y más bien estar ahora sí que pues para arriba abajo de sierras por toda la Sierra Madre Oriental junto con una amiga que vino a visitar que conocí en Argentina y fue un mes y medio muy interesante de como de muy pues estar en contacto con la tierra estar todos los días despertando en un bosque distinto estar acampando en el en donde fuese que fuera comiendo lo que fuese que fuera y fue una experiencia muy muy bella que culminó en el día fuera del tiempo debajo de aquí puse la imagen de Teotihuacan porque fue un momento también muy importante culminante en una cueva debajo de Teotihuacan con una abuela maya en el 2010 me tocó vivir una ceremonia toda la noche muy muy bella muy poderosa que me dio pequeños flashbacks este fin de semana que vivimos de esa ceremonia y saliendo de ahí ella me dijo me dijo algo muy especial que me recordó que pues iba bien que iba bien que por ahí iba buscando era bueno el seguir buscando continué viajando y para hacerlo corto a los cuatro meses llegué a Guatemala me quedé a vivir un mes en Guatemala en el lago Atitlán cuidando un campo de cultivo estaba sembrando comida y al mismo tiempo pues viviendo y conociendo la cultura del lugar pero tristemente el día que yo llegué a Guatemala hubo una una desastre ambiental una catástrofe se después de unas lluvias muy fuertes se eslabó el cerro y junto con él todos los agroquímicos que se utilizan en él para pues para sembrar el maíz y tal agroquímicos que habían sido expulsados de Europa o bueno no expulsados más bien prohibidos en Europa y vendidos a muy bajo costo a Guatemala en aquel entonces y que pues realmente estaban envenenando la tierra y al mismo tiempo por ese mismo eslave se rompió un ducto de aguas negras de la ciudad más cercana entonces un lago que hasta ahora hasta la fecha había sido cristalino y puro y del cual la gente pues bebía y vivía de esa agua de un día a otro se convirtió en agua tóxica se empezó a desarrollar una cianobacteria que es letal para la vida si tú la llegas a ingerir empezó a haber muertes empezó a haber enfermedad todo un montón de cosas que das de cuenta que es como si esa como todo todo luz todo amor todo hermoso de repente la oscuridad total llega al lugar donde yo llegué y para hacer la historia corta me invitaron a participar en un festival escribir una canción sobre el tema y sobre todo porque en aquel entonces había una predominancia de los evangelistas en esa zona que es un grupo religioso que proviene de Estados Unidos y que más y que pues más que buscar la espiritualidad está buscando la apropiación económica de ciertas tierras entonces está fundado por un grupo empresarial gringo no sé exactamente si son los evangelistas pero es un tipo de organización de secta y pues tenían a los mayas realmente muy lavados de la cabeza yo creo que es el término que yo puedo utilizar entonces canté esta canción donde hablaba sobre olvidarnos de las diferencias religiosas de cultura de creencias etcétera y unirnos por el bien de la tierra que es nuestra madre que todos somos hijos de una madre entonces recordar sus raíces recordar sus 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 tradiciones recordar de dónde vienen ellos y de dónde han comido todo este todo este tiempo y quién les ha dado ese alimento pues total al final yo de de apasionado me arranqué y empecé casi pues no no de manera agresiva pero sí como a a criticar al gobierno y a criticar a a estos líderes religiosos gringos que estaban robándole todas los mayas y como que no les cayó nada en gracia en ese momento justo cuando yo estaba ahí porque era un pueblo muy pequeño San Marcos la Laguna del lago Atitlán en solo el lago Guatemala estaban ahí el presidente municipal y los únicos dos policías que hay en el municipio y pues no es sorpresa que el siguiente día ya me estaban esperando fuera de mi casa entonces salí este me agarraron en 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 ese lugar donde yo estaba viviendo con con este amigo él estaba creciendo marihuana y pues consumíamos de vez en cuando y en mi moral yo tenía una pequeña cosita que fue como el el perfecto este la perfecta excusa ¿no? para agarrarme porque ahora sí ya era inapelable en no sé todavía pero en aquel entonces era un delito federal inapelable en Guatemala entonces este pues agarraron y esa noche me trajeron me trajeron así como con un montón de pues de rabia ¿no? el presidente llegó de hecho ebrio a verme ebrio ebrio de cayéndose el presidente diciéndome que nada que tú que vas a ver y te va a llevar la fregada y tal bueno total tuve mi juicio este acabé en un penal a varios estados de donde estaba porque habían quemado el penal en el del del estado en el que yo estaba entonces fue todo un día de tránsito que es toda una historia de hecho escribí un libro sobre él no lo he publicado pero si alguien lo quiera leer ahí está el libro que viene muy detallado es una historia muy larga y muy ahora sí que rica en experiencias y detalles pero bueno para hacer la corta estuve estuve ahí en el penal de Mazatenango es un penal que estaba en su mayor parte regido por Maras Salvatruchas y Maras 18 yo sin saber qué iba a pasar no tenía conexión con nadie no había hablado con nadie 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 de mi familia nadie de México estaba preso sin poder hacer nada porque nunca me dieron oportunidad de hablar con nadie y al supuestamente yo el quinto día iba a tener un juicio este con un abogado estatal y al final no lo tuve porque el cuarto día llega a visitarme el el subcónsul mexicano entonces voy a verlo y de que pues me dice bueno qué tal cómo estás la verdad estoy muy malo yo tengo un montón de miedo me dicen que si no pago para dentro de dos días yo les había mentido que les iba a pagar yo pensando que iba a salir pues me iban a violar y tal o lo que fuera era como o pagas con tu culo o pagas con lo que sea así dicen ellos y yo estaba pagando con trabajo la Mara Salvatrucha los otros presos ahí sí hay hay líderes dentro de cada sector de penal hay líderes hasta eso a mí me tocó estar mejor en el sector porque tuve muchos ángeles en mi camino que es otra parte de la historia que también pues es otro camino pero tuve ángeles muy muy lindos presos también que me cuidaron que de cierta manera fue una retribución yo fui muy bueno con ellos uno no tenía ropa yo le di lo último que me cagaba de ropa este bueno mi chamarra mi única chamarra que tenía y esa persona fue la que me empezó a guiar y decir no no hagas esto haz esto no hagas esto como que a dirigirme de que no la vayas a regar porque si la regas aquí palo este bueno entonces total me llama a hablar el subcónsul y me dice ¿cómo está? le digo estoy muy mal tengo mucho miedo y tal pero bueno ya mañana es mi juicio y ojalá todo salga bien y salga me dice no, no, no tu juicio es dentro de cuatro meses me dice lo cambiaron entonces no pues en ese momento me cayó como un balde de agua fría y me dice bueno y a la sentencia puede ser de hasta siete años y me empezó como que a bajar toda una perspectiva que no había visto y yo no me estaba enfocado en nada pues lo único que me dijo lo único que puedo hacer por ti es prestarte mi celular para hacer una llamada básicamente eso fue el subcónsul a prestarme su celular entonces en ese momento hablé con mi madre mi madre pues ya saben las mujeres ultra intuitivas ya ¿qué te está pasando? ¿dónde estás? la 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 no y bueno ya no voy a meter mucho en la historia el punto es que regreso con esa sensación de no sé qué va a pasar y venía temblando todo el camino ahora sí me llegó el miedo no tengo dinero no tengo familia no tengo amigos no tengo nada y estos güeyes me van a violar a matar no tengo idea qué va a pasar porque ya se me está acabando el tiempo aunque esté pagando con trabajo pues no puedo vivir por siempre viviendo limpiando los excusados de todos yo limpiaba dos excusados para cien hombres y ahí me tocaba limpiar eso limpiar los platos limpiar los pisos era como pues el esclavo de todo mundo porque no tenía dinero para pagar y ahí o tienes dinero o no solo y más siendo mexicano pues hay un hay un repudio muy grande de los guatemaltecos a los norteamericanos por el maltrato que existe en la frontera sur de nuestro país que igual es otro tema más bueno regreso en el camino fue el único momento donde pude estar solo porque todo el tiempo se había rodeado de gente entonces en ese camino volteé y me di cuenta que el guardia iba muy lento se quedó platicando atrás entonces tuve todo por lo menos un minuto en un túnel largo oscuro donde yo estaba solo por primera vez en cinco días que había sido agarrado por la policía y en ese momento me quebré y empecé a llorar y empecé a sentir una desesperación y un miedo gigante y lo único que pude pensar es Dios gran espíritu universo quien sea que seas por favor necesito sentirte aquí me siento solo me siento perdido por favor dame una señal de que estás aquí conmigo porque no sé si pueda soportar esto entonces entre obviamente me limpia todas mis lágrimas y todo para que no me vieran llorar los presos porque pues ahí ya sabes no se permite ser ese tipo de hombre sensible entonces regreso y de volada a trabajar y pues todavía como con ese nudo en la garganta de la nada sale un un tipo con una guitarra porque era un domingo justamente y los domingos ellos tienen sus como onda de misa igual así como era de testigos de Jehová así propiamente y uno de ellos trae una guitarra y empecé a tocar la guitarra y la guitarra sonaba horrible estaba súper desafinada ¿no? y dije bueno pues ¿qué más me queda? o sea me queda un día probablemente me quede un día de vida o por lo menos de virginidad este entonces fui a hablar con él y le dije oye hermano está muy bonita tu guitarra y tal pero suena suena un poco raro ¿no? sí no es que yo no sé afinarla le digo bueno la puedo afinar entonces me pongo afinarla y en eso se empiezan a juntar todo el mundo ¿no? todos los todos los parezos de que ay mira el mexicano el mexicano el nuevo ¿no? a ver a ver a ver mexicano a ver toca algo y no se imaginarán la primer canción que me salió con toda esa gente ahora sí que volviendo al norte el regio ¿no? la policía te está extorsionando dinero pero ellos y me acabé aventando toda la de Kimmy the Power de Molotov ¿no? y ¡oh! toda la banda de emprendidos ¡oh! el mexicano el mexicano no 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 total este oye ponte a trabajar me regresan a trabajar ¿no? y a la noche no al siguiente día me hablan que era el día donde yo tenía que pagar entonces me vuelven a encerrar como el primer día me encerraron en un cuarto con todos los líderes para amenazarme y decirme que tenía que pagar me vuelven me vuelven a encerrar y yo ahí estaba el corazón se me iba a salir ¿no? de que ya era el momento de la verdad donde a ver pagas o de aquí te agarramos entre todos y tal y me dice a ver ahí déjame hacer una pausa Carlos porque lo que nos acabas de decir es tremendo con lágrimas en los ojos en medio de un túnel oscuro sintiendo que todo podía desmoronarse en ese en ese instante tú pides una señal tú dices gran espíritu quien sea que seas si existes ahora sí te pido que me ayudes y regresas a esa celda llena de muchísimas muchísimos hombres ahí y aparece de la nada como dices tú una guitarra y ocurre esta conexión que tienes en ese momento se te ocurre cantar esta canción y viene esta conexión que sentiste tú que pensaste en ese momento alcanzaste a procesar algo de ese hecho que ocurrió sí vi la guitarra como una señal y dije bueno mínimo puedo tocar una última vez como que se me hizo algo bonito como ok puedo volver a conectar con esta pero todavía no sabía lo que estaba sucediendo yo simplemente todavía estaba como bueno pues qué bonito que hay una guitarra ya no la volví a tocar solo toqué esa canción y me hablaron para trabajar entonces hasta el siguiente día fue donde donde ya me cayó el 20 por fin de lo que había sucedido porque yo estaba me estaba haciendo el corazón de aquí ya valí madre y en eso me dice haber pisado porque ese pisado es como decir güey o cabrón acá haber pisado que toca la guitarra sí ah mira ahora te vamos a tener una misión le vas a dar clases a Reyes a Miguelito a Pacheco a Melvin ay el otro no me acuerdo cómo se llama mi otro alumno este me dice queda no sí 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 claro si no aprenden verga para ti Manuel no no sí sí claro que aprenden claro que aprenden aprenden y en ese momento fue así todo se todo dio un giro de 300 o sea todo empezó con la guitarra y con ese momento el túnel que hablamos pero dio un giro y de la nada de ser el amenazado y el esclavo de todos ahora me había convertido en el maestro de guitarra del penal y entonces todo mi día era estar dando clases de guitarra a la gente y estar cantando con ellos y y fue un una bendición porque me di cuenta cómo la música puede levantar puede levantar el corazón de quien sea y aunque la que en el entonces no conocía muchas canciones y la verdad todavía no tocaba mucho o sea estaba como apenas empezando no era no tenía grandes canciones porque todas mis canciones eran producción en computadora con muchas cosas no era algo que podía tocar en guitarra como mi canción este si escucha mi primer disco es una es una onda muy experimental medio difícil de poner en una así como cantar con una guitarra pero bueno el punto es que de repente compartía una que otra canción una que otra cosa el día que vaciaban la basura le decían eh aguántense la basura y usábamos los tambos como tambores y pues se creó una pues una vibra muy muy linda y empecé a aprender de mucho de ellos yo había estudiado Kung Fu también es una yo creo que fue también el como la primera práctica espiritual por así decir antes de llegar al indigenismo que me empecé a nutrir mi cuerpo y mi alma y entonces empecé a enseñarles también artes marciales un poquito algo de música y bueno fueron solamente 20 días que tuve para compartir con ellos y el último día me aseguré de vaciar todo lo que sabía de teoría musical o sea me pasé todo como 20 horas seguidas escribiendo una libreta sobre teoría musical con diagramas de guitarra acordes y todo para dejárselos y si y el mejor que era el más chavito de todos el Melvin que era muy muy perspicaz el chavito que tú te vas a encargar de ahora en adelante tú vas a ser el maestro aunque estés empezando tú vas a llevar esta libreta y vas a continuar el legado ¿no? aquí y bueno salir de ahí literalmente la música salvó tu vida y tu virginidad así es bueno por lo menos la de la de Detroit por supuesto no no qué qué historia tan increíble Carlos gracias por por compartirla y con estos detalles o sea cómo la música me recordó un poco esta película del Imperio del Sol este chico están están presos me parece con los japoneses y cómo también la música y cómo también el enseñarle a otros le gana incluso el respeto de sus captores ¿no? entonces tremenda historia tremendo tremendo aprendizaje el papel que tiene que tiene la la música en tu vida y entonces cómo se resuelve ese asunto y a dónde continúa llega ya una instrucción de liberarte o cómo cómo sales de ahí pues haciéndolo corto tuvimos la enorme fortuna de que cuando yo hablé con mi madre habló con mi padre mi padre pasó por penas muy difíciles de hecho la primera vez la primera vez que vi llorar a mi padre en toda mi vida nunca había visto llorar a mi padre en toda mi vida fue cuando cuando él llegó por mí él viajó a Guatemala para sacarme que fue algo o sea para mí fue muy también otro punto así como trascendental vital como hombre y como ser humano ver a mi padre en ese estado de vulnerabilidad pero bueno nuestro vecino había trabajado en una embajada guatemalteca hace tiempo entonces él tenía contactos el vecino aquel entonces donde vivían mis padres él tenía contactos con gente de influencia en Guatemala entonces pues ahora sí que con puros favores y con la bendita corrupción que me metió adentro que también me sacó es muy hasta la fecha todavía no logro entender cómo eso sucedió porque la la jueza no me quería dejarse la jueza me decía que yo era un parásito de la sociedad y que venía a infectar la mente de los jóvenes y que la 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 y me estaba tirando cosa y media y fue hasta el último minuto y te lo juro o sea algo muy mágico el último minuto que estaban abiertos los juzgados porque esto fue en diciembre yo ahorita estaba dentro hace 10 años estaba dentro del penal en esta fecha fue la última fecha de diciembre que estaban abiertos los penales el último juicio fue el mío antes de que cerraran por un mes que era lo que continuaba de vacaciones y demás y que eso pudo haber extendido mucho más el proceso porque se van acumulando casos durante pues todo todo este tiempo que se han cerrado los juzgados entonces fue algo así como muy demasiado pues no sé cómo llamarlo milagroso mágico sí sí milagroso regresé con mi padre viajamos 3 días juntos en coche y también fue una una experiencia muy bella porque siempre hemos tenido perspectivas muy distintas de la vida mi padre y yo y habernos podido estar juntos 3 días y ahora sí que sacar toda la desde el amor y la mierda y todo todo los juicios los miedos las críticas todo salió así a flor de piel y fue una oportunidad muy bella para reconectar y vernos tal cual somos cada uno fuera del contexto familiar y si tal y no nomás estar es la primera vez que hemos estado los dos juntos desde que yo era un niño entonces también agradezco mucho eso fue una medicina muy muy grande para mi vida y llegar el día de mi cumpleaños llegué el 20 de diciembre a Monterrey llegué directo a un temazcal igual a rezar y a dar gracias en el temazcal a Dios Padre Madre a darle gracias a mi familia a todos por todo lo sucedido y el aprendizaje que había recibido a partir de ahí igual yo dije yo no quiero volver a después de lo que he vivido y de haber vivido la perder mi libertad en carne propia yo no pienso perder mi libertad mental y trabajar para una empresa y yo jamás quise eso entonces desde ese momento dije yo no sé cómo pero yo voy a buscar vivir de lo que amo porque ya ya viví lo que es estar preso y vivir lo que es ser un esclavo yo no quiero ser un esclavo de una de un empezo del sueño de alguien más o de un sistema económico o X entonces decidí que eso me iba a dedicar y aunque me tomó mucho tiempo y la verdad fue un apoyo de un año de mi familia que igual yo ayudaba en casa lo que fuera pero no tenía ningún ingreso por un año hasta que empezó a salir poco a poco trabajos como ingeniero de audio viajando a lugares naturales a grabar a grabar sonidos de naturaleza y este tipo de cosas y de ahí se fue derivando el trabajo también pues a trabajar en comerciales en películas empezar a hacer música para cortometrajes para anuncios etcétera entonces ahora sí ya estaba viviendo pues de lo que más me gustaba y en ese momento llegó el proyecto de Rap de Luz y vamos de gira y ya sabes todo este sueño de sí ser artista y viajar y ir de gira y tal que fue por 2012 2012 para quien no conozca que es Rap de Luz si Rap de Luz es un proyecto de un hermano que se llama Choco que él grabó su primer fue un disco que él grabó que eran dos discos Rap y Luz entonces cuando se presentó se presentó como Rap de Luz o sea era un disco realmente de él que se llamaba Rap y Luz lo dividió en dos partes su disco la parte de Luz pues era más no era tan rapera era más así como más experimental y tal como se empezó a presentar en vivo se empezó a presentar con banda en vivo y yo empecé a tocar ahí con ellos y a la gente le empezó a gustar mucho el proyecto porque aparte teníamos un performance en vivo entonces era algo muy interactivo y trataba sobre las tradiciones y dábamos maíz a la gente para que sembrara y regalábamos floros era todo un todo un movimiento realmente cultural y aparte si bien lo recuerdas fue justo el año en que Monterrey estaba pasando por una etapa muy difícil de inseguridad bueno desde el 2007 hasta el 2012 pero era una etapa donde pues nadie podía salir a la calle y ya no había bares no había antros todo estaba cerrado pero ahí estábamos un cúmulo de bandas en la ciudad que yo recuerdo con mucho cariño esas bandas y las tengo todas muy presentes con algunas todavía 100 activas como pues ese frente que no éramos avanzada regia de nada así pero éramos las bandas que estábamos tocando cuando todo estaba cerrado que no tocábamos por dinero ni por fama tocábamos para mantener la cultura en la ciudad viva entonces fue un gran regalo también en ese momento y una súper conexión con la gente y poder llevar ese mensaje que llevábamos a la gente el mensaje de todas estas canciones a la calle y que la gente lo escuchara y conectara con ellos fue algo que la verdad para mí no tiene precios invaluable todo eso que vivimos que vivimos como banda eso fue a las giras eso fue con Rap de Luz sí mi proyecto pues ahí estaba Epifanía estaba parado ya había sacado mi disco con Rap de Luz seguíamos trabajando y empezamos a trabajar rápidamente en un disco ahora sí como banda como ya un conjunto y que fue un disco que tuvo súper gran impacto digo dentro de este mundo alternativo por así decir que se llama La Gente Incómoda la gente incómoda habla justamente sobre todas esas personas que están incómodas dentro del sistema todos los reprimidos las mujeres los indígenas las minorías entonces es un disco que habla sobre todo de ello y de ahí se desprenden muchas de las canciones de hecho creo todas las canciones que compartí de Rap de Luz este fin de semana entre ellos La Otra Realidad Todas las Miradas que muchas eran canciones mías que yo traje a Rap de Luz Todas las Miradas Caminando que también fue una canción que también compartí y que mucha gente le gusta todo fue se fueron incluyendo dentro de Rap de Luz dentro de este colectivo y y pues rápidamente nos empezaron a llamar a festivales y todo acabamos en Chichen Itza el 21 de diciembre del 2012 en un festival la única banda mexicana algo súper bizarro sabes como todo todo se movió de manera muy muy misteriosa este se empezaron a abrir puertas y puertas puertas y puertas y pues seguimos viajando seguimos tocando yo seguí grabando Rap de Luz seguimos pues creando y pues ahora sí que ya fue todo un tránsito todo un tiempo hasta el 2000 como por ahí por el 2015 que empecé a trabajar en traje y corbata para llevar a empresarios y gente de gobierno a ceremonias de abuela entonces bueno es es una historia muy larga pero el punto es que que al mismo tiempo que estaban las traiciones en la danza en los temascales ofrendas y viajando aquí y acá y durmiendo en el piso y y al mismo tiempo dando giras con Rap de Luz y al mismo tiempo trabajando en el audio por otro lado empecé a trabajar en una situación que lo que buscábamos era llevar conciencia a los altos mandos del país entonces sí me tocó me tocó experiencias me tocó estar en congresos de Senado me tocó estar en la votación de los derechos de la madre tierra estuve ahí en la cámara de diputados en la ciudad de México vamos a tener que poner un pin aquí para que no se nos olvide esto vamos a regresar a este punto porque no quiero dejar escapar esto yo sé que tu tu vibración musical la abarca a muchos como desde el momento que cantaste la de Molotov en la cárcel de Guatemala pero de Rap de Luz si hiciéramos una una pequeña pausa en el camino musical y bueno tú sabes que desde antes te dije quiero regalarle algo a la audiencia que no hemos hecho y es tener música en el ok claro qué sería lo más representativo de Rap de Luz que nos puedas cantar un pedacito pues hay hay un canto que le gusta mucho la gente extrañamente es de las pocas que yo no estuve muy involucrado que se llama La Otra Realidad pero igual me gusta mucho y en vivo siempre jala y bueno está también Todas las Miradas que es una canción más profunda que es con piano aquí tengo el piano a ver si al rato lo puedo conectar este y Caminando que fue también así como la más antigua esa la escribimos en el 2008 en el 2008 cuando empezaba el problema de la minería en el desierto de Viricuta y el defensa la defensa de la tierra entonces para mí es de mis favoritas y hasta hasta ahora es también un himno de la banda y pues de la gente que nos sigue y de y esa esa canción fue la que nos abrió las puertas a festivales justamente entonces que es más antigua todavía que que perdón que la otra realidad entonces vamos a ver me dicen si se escucha gente de tu casa que tenemos este concierto injodible con Carlos Mundala compartiéndonos parte de su creación junto a esas grandes personas que ya mencionó en Rap de Luz adelante Carlos gracias esta nuevamente es en charango entonces voy a hacer la versión tranquilita en guitarra todo lo que nos escuchas esconde miradas sin gestos todo lo que mortifica se aprecia mejor desde lejos a pata pincel a patín partimos conozco el camino aunque no lo domino primero una oración de protección para el viaje luego una bendición en otro lenguaje así llevamos la ofrenda para que comprendan que el cerro no está en ventano y si quieren sacar plata de la mina se van a topar con guerreros que caminan por deno entre las máquinas por veredas sin cemento donde se respete y se rinde culto al viento donde el fuego es el abuelo los huaraches van marcando el suelo yo planto el pie y cargo un costal llevo maíces para ofrendar que importa el tiempo si este rezo es eterno ay, ay, ay planto el pie y siembro voluntad esta es mi tierra espiritual y la defiendo con amor al universo ay, caminando en el desierto aprendiendo de lo nuestro no todos los sabios cesan muertos escucho la montaña mantengo el paso firme depender de mis pies me hace sentir tan libre yo no necesito gasolina ni motores lo que me muevo es encontrar nuevos colores nuevos amigos nuevas flores escuchar más canciones probar nuevos adores en el camino que ya caminaron antes vamos marchando por las rutas ancestrales la ruta que sigue el pueblo esta es la que tiene un corazón como ellos planto el pie y cargo un costal llevo maíces para ofrendar que importa el tiempo si este rezo es eterno ay, ay, ay planto el pie y siembro voluntad esta es mi tierra espiritual y la defiendo con amor al universo ay, ay, viriculta libre ay, ay viriculta libre ay, ay viriculta libre ay, ay viriculta libre ay, ay viriculta libre Plante el pie y cargo un costal llevo maíces para ofrendar Qué importa el tiempo si este rezo es eterno Plante el pie y siembro voluntad esta es mi tierra espiritual y la defiendo Con amor al universo Ay, ay, México libre Ay, ay, México libre Ay, ay, México libre Ay, ay, México libre Ay, ay, mi ricota Ay, ay, Aramara Ay, re, Pabuqueme Ay, re, Maracá Ay, ay, Pachamama libre Guau Sin palabras Simplemente sin palabras Escuchándote, Carlos Aquí está precisamente Les quería compartir Ya nos regalará a Carlos Algo representativo De su obra Más adelante Pero era importante Sentir esta vibración De eso que está ahí detrás Con todo lo que ya nos has contado Cómo te encuentras con la música Cómo fuiste desarrollando esto De manera principalmente autodidacta Cómo la música te ha llevado a lugares Te ha metido en situaciones Y te ha sacado de situaciones Y cómo la música te acompaña Día tras día te acompaña Ves estos milagros Y compones estas canciones Y entonces Nos dejas en ese punto Donde sales ya de aquella situación En Guatemala Donde regresas a Monterrey Donde te encuentras con un Monterrey Que además también empieza a entrar En este tema De la etapa difícil De la violencia Pero Quitemos el pin Donde lo dejamos Donde decías Si es relevante Y creo que Creo que a la audiencia Aparte de la audiencia De Injodible Le puede ser interesante Esta experiencia Que nos decías Acerca de De llevar No recuerdo la frase exacta Como lo dijiste Pero llevarla La conciencia Y mencionaste A la abuelita A entornos Empresariales A entornos Políticos Tal vez Organizados ¿Cómo fue esa experiencia Carlos? ¿Qué fue ese proyecto? Que no lo sabía O sea Primera vez que lo escucho Cuéntanos un poco más Fue a través De un amigo Que estaba muy metido También en la tradición Y Que tiene una empresa Con mucho Mucho dinero No voy a mencionar Su nombre por ahora Claro Este Por otras razones Pero simplemente Pues fue a través de él Este Que Pues que él tuvo una visión En alguna ceremonia Tuvo esa visión De poder llevar Esa medicina A A personas Que tienen Pues Jerarquías Que influyen En la En la política Y en el Devenir del país Entonces Una amiga Que estaba junto a él Cuando él le platicó Le dijo Oye pues yo conozco Una persona Que te podría ayudar ¿No? Pensó en mí Por alguna razón Se acercó Empezamos a hablar Y me dijo Bueno se nota que Pues eso Tienes Me dijo Tienes educación Conoces la cultura Sabes de tradición Y bueno Y Algo sí creo que Algo siempre he sido Es que he sido Muy camaleónico ¿No? Desde mi música Hasta En el entorno Con el que puedo estar Puedo ser bien barrio Puedo estar En O sea sí Puedo estar Con la banda Rapera En una Bueno Lo estaba ¿No? En una fiesta Así En donde fuera Que fuera En el tope De la campana O puedo estar En En frente de Multimillonarios Presentándoles un proyecto ¿No? Entonces Agradezco mucho Esa oportunidad Camaleónica Que se me ha dado Y pues Me tocó hacer eso Vestirme de traje Y estar Teniendo citas Con directores De asociaciones civiles De una Que otra empresa Me tocó hablar Con Servitje De Bimbo Me tocó hablar Con varios senadores Y diputados Y hasta Tuvimos Junta con el hermano De Carlos Slim Y Fueron Fue una Una etapa De Bueno eso Ver como podemos Hacer para que No hacer como que Ven Ven y métete esto ¿No? Para que te caiga La conciencia Carnal Era una Una de Ir entrando Escucharles Y de que Sí Lo que México Requiere es Empresarios Comprometidos Con la sociedad Comprometidos Consigo mismo Y con su familia Y con su bienestar Principalmente Entonces nos enfocamos Mucho en el bienestar De que No podían ser Compromiso Y bienestar Para México Si no podían ser Bienestar Para ellos mismos Primero Entonces Lo primero era Estar bien Consigo mismos Y cuando estás bien Contigo Pues puedes dar Bien a los demás O por lo menos Te das cuenta De lo que estás Haciendo a los demás Porque muchas veces Hacemos a los demás Lo que nos hacemos A nosotros mismos Hacemos el daño A los demás Que hacemos el daño A nosotros mismos Entonces primero Nos tenemos que dejar Hacer ese daño En conciencia En perdonar Nuestro linaje En perdonar Igual partes De nosotros De las cuales No hemos abrazado O integrado De nuestra oscuridad Cuando podemos Integrar esa oscuridad Pues podemos también Tenerla consciente Y manejarla De una manera Más responsable Y por lo tanto Compartir nuestra luz De una manera Más concreta Entonces por ahí Fue el trabajo Estuve poco tiempo Ya que tuve una experiencia Que también les conté Este fin de semana Que me removió bastante Con otra medicina Que me tomó Muchos años Recuperarme De esa experiencia Entonces también Ahí me di cuenta Que Que el trabajo Con las medicinas Es muy delicado Y puede llegar A abrir puertas Que tal vez No estemos listos Para ver Y en mi caso En mi vida Nunca había sucedido Hasta esa experiencia Y entonces Viví un proceso De muerte personal Muy fuerte Entonces Me libré Me salí De trabajar ahí Me encerré En casa de mis padres Tuve un proceso físico También muy fuerte De enfermedad Viví una enfermedad Este Algo Larga Y fuerte No pude trabajar Como por dos meses Estaba Iniciando una relación Con una persona Que había admirado Y había amado siempre Y yo jamás pensé Que iba a poder estar Con esta persona Y empecé a estar A salir con esta persona Y también todo Se vino abajo Todo fue así como En un mes Como la muerte Tal cual Todo se vino abajo Me quedé sin dinero Me quedé sin casa Yo estaba viviendo Todavía en mi estudio En Casa Semilla Porque eso Otra También se me había olvidado Como que había pasado Tantos años Había estado Trabajando en Casa Semilla Que ya lo conocen Ha estado Inejodible Isaac Garza Desde que inició Casa Semilla Yo estuve ahí Y hasta Hace recientemente Todavía seguía trabajando Hasta hace unos meses Entonces Soy la persona Que más ha estado presente Fuera de Isaac y Paulina En Casa Semilla Desde el principio Hasta el fin Y eso también me abrió A un montón De conocimientos Pero justamente Ya no tenía casa Yo estaba viviendo En el piso Del estudio De Casa Semilla Que yo había ayudado A construir Con esa visión De crear un estudio Para la música medicina Y cuando todo se quedó Pues decidí Volver con mis padres Nuevamente Así como Ahora sí que con la cola Entre las patas Y Y pues A también las heridas Y sanar con papá y mamá Sí, sí, sí Y la verdad es que Nuevamente agradezco Mis padres Porque han sido Aunque pensamos Totalmente diferente Han sido una gran medicina Y un gran apoyo En mi camino Aunque discutamos Aunque pensamos Veamos Cosas políticas Social Espiritualmente De maneras Muy distintas Este El amor ahí está Y el apoyo ahí está Y es lo que También me ha enseñado Mucho Este camino de vida Que no tenemos Que estar de acuerdo Tenemos que apoyarnos Es todo Total Déjame hacer una pausa Aquí Carlos En el sentido de Eh Habrá personas Que 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 No tengan claridad De lo que acabamos De poner De lo que Nos acabas de regalar Y poner sobre la mesa Que lo considero Muy importante Cosas que Eh He planteado En otros En otros episodios Como por ejemplo O sea Que nos estabas diciendo Que creo que es Eh Monumental Es Este trabajo Este proyecto Del que pudiste ser parte Donde Donde Eh Hubo un acercamiento Con Eh Personas destacadas En el mundo De los negocios En el mundo De la política Para hacer algo Que puede sonar ahorita Como Algo Extraordinario El de Eh Personas que están En el mundo De la espiritualidad En el mundo De Las medicinas Eh Plantas de poder Consideradas medicinas Para Obviamente propiciar Eh Estados de conciencia ¿De qué estamos hablando Cuando hablamos De plantas de poder? Estamos hablando Eh Corrígeme Carlos O complétame Si 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 Es incompleta Ayahuasca Estamos hablando Peyote tal vez Estamos hablando Eh De 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 plantas De De poder Que se Les Conocen Hoy día Se Les llama Plantas de Poder Eh Se Les llama También Medicina Eh Que De hecho La Música El tipo De Música Mucha de La música En la que Está Vinculada Carlos Se Le Considera Música Medicina Y Esto Puede Puede sonar De repente Poco Común Pero La Realidad Es Que es Más Común De Lo Que Creemos Todavía No Entro Al Tema De Las De Las Plantas Que Ahí Es Donde Puede Haber Más Controversia Pero El tema De Acercarse A Figuras De Poder Eso Es De Toda La Vida De Toda La Historia Del Ser Humano Cuando Hay Personajes De Poder Que Efectivamente Sus Decisiones Su Estado Mental De Ello Dependen Muchas Cosas Es Histórico Que Ellos Buscan O Se Les Acercan Personas Que Pretenden Que La Idea Es Ayudarles A Tener Esa Claridad Mental Como Decía Carlos A Cultivar Un Estado Positivo En El Interior Porque Sale Al Exterior Es Común Escuchar Por Ejemplo Alguien Muy Famoso En El Mundo Tony Robbins Este Gran Coach Tony Robbins Y Es Público Tony Robbins Ha Asesorado A Grandes Líderes Líderes Económicos Líderes Políticos Líderes Empresariales Porque Los Líderes Buscan O Aceptan La Ayuda De Personas Como Tony Porque Necesitamos Todo Mundo Necesitamos Tener Claridad Mental Todo Mundo Necesitamos Poder Estar En El Mejor Estado Posible Para Tomar Decisiones Para Actuar En Favor O Para Como Decía También Carlos Enfrentar Nuestra Propia Sombra Trabajar Con Aquello Que Puede Ser Un Obstáculo Para Hacer Nuestro Mejor Trabajo En El Mejor Beneficio En Los Demás Lo Mismo Es Líderes Religiosos Que Se A Acercan A Líderes Políticos Que Se Acercan A Líderes Empresariales O Que Son Buscados Por Estos Líderes O O Eso Pasa Todo El Tiempo La Mayor De Las Veces No Nos Enteramos Pero Eso Vaya Pasa Todo El Tiempo Yo He Estado Cercano A Personas He Estado Cercano A Situaciones Donde Se Buscan Esos Dos Mundos El Mundo Económico Día Yo Como Coach Trabajando Con Líderes Con Directores Generales Con Dueños De Empresas Pues Es Un Aspecto Muy Similar Es Ayudarles A Nutrir Es Hay Algunos Que Ya Traen Un Trabajo Hay Algunos Que Es La Primera Vez Y Hay Diferentes Caminos Podemos Hablar Desde La Meditación De Leer Buenos Libros De Hacer Un Buen Retiro Un Team Building Y Efectivamente Hay Otras Herramientas Y Ahí Es Donde Conectamos Con Esto Es Hay Herramientas Para Generar Otros Estados De Conciencia Que Ocurre Con Nuestras Sociedades Que Lo Mencioné En Detalle En El Episodio Donde Hablo De Flow De Los Estados Alterados Que En General Nuestras Sociedades La Mayoría De Reduce Al Ser Humano A Dos Estados Mentales Al Estado De Vigilia El Estado Normal Cuando Estamos Despiertos Y El Estado De Sueño Son Como Que Los Dos Estados Oficiales Los Dos Estados Socialmente Aceptados Pero La Realidad Es Que Los Seres Humanos Y Los Científicos Y Mucha Gente Lo Sabe Pues Manifestamos Muchos Más Estados Mentales Que Son Importantes Son Importantes Para El Desarrollo Del Del Ser Humano Y Para La Toma De Decisiones Toma De Conciencia Y Demás A Esos Estados Se Puede Acceder De Diferentes Maneras Decía Yo Desde La Meditación La Respiración El Llevar Cierto Tipo De Dieta Cierto Tipo De Actividad Física Y Por Supuesto También Con Medios Químicos Creados Por El Hombre Psicodélicos O Determinadas Sustancias Algunas Con Mayor Menor Conocimiento Mayor Menor Riesgo Pero Están Y Siempre Han Estado Las Plantas Siempre Han Estado Las Plantas Las Ceremonias Los Rituales Para Tratar De Llevar A Las Personas A Un Estado Si Vamos A Un Spa Normalmente Que Buscamos En Un Spa Lo Más Que A lo Light Más Fresón Pero Lo Que Buscamos Es Estar En Ese Estado Mental De Relajación Que Me Permita Tal vez Generar Nuevas Ideas Los Artistas Buscan Mucho Estos Espacios Los Políticos Los Buscan Los Empresarios Los Buscan Y Entonces Cierro Paréntesis Lo Que Carlos Nos Comparte Es Le Tocó Vivir La Experiencia Formar Parte De Un Grupo Que En Algún Momento Desarrolló Varias Actividades Acercándose A Personajes Importantes Para Compartir Con Ellos Concretamente Carlos Decía La Abuelita Entre Otras Cosas Que Es La Abuelita Es La Ayahuasca Esta planta Que Más Bien Es Un Compuesto Si No Mal Recuerdo Al Menos De Dos Plantas Que Tiene Sus Propiedades Químicas Y Que Hoy Día Hay Mucho Más Escrito Acerca De Esto Que Estamos Hablando Se Habla Por Ejemplo Los Google Talks Michael Pollan Entre Otras Personas Han Escrito Libros Y Creemos Que Esto Es Esotérico Y Es Algo Así Del Demonio Y Es Algo Así De Drogadictos Y De La Gente Culta La Gente Que Conoce La Gente Que Ha Investigado Sabe La Seriedad De Este Asunto Y La Importancia Que Tiene Y Lo Mucho Que Está Presente En Altos Círculos En El Mundo Se Discuta En Foros Como La ONU Se Discuta En Foros Siempre A Expandir Las Posibilidades Se Tienen Esas Conversaciones Abiertas Ahí De Qué Son Estas Sustancias Cómo Funcionan Qué Sirven Qué Si Son Y Que No Son Cosas Rápidas Muchas Veces Preocupa El Tema De La Adicción Por ejemplo Hay Sustancias De Plantas De Poder Que No Generan Adicción Porque El propio Cuerpo Las Produce Entonces Realmente Estás Consumiendo De Tanto Naturales Como Artificiales Que Si Generan Adicción Porque El Cuerpo No Las Produce De Manera Natural Entonces Es Todo Un Mundo Sumamente Interesante En El Cuál Lo Único Que Te Pido Injodible Es Apagar Por Un Momentito El Juicio Abrirnos Un Poco Para Aquellos Que Han Escuchado Menos De Esto Y Si No Has Investigado Si No Has Ten Mucha Información Y Crees Tener Una Idea Nada Más Abre Un Poquito Esto No Es Algo Que Se Recomienda Lo He Dicho En Uno Que Otro Episodo Donde Algún Invitado Ha Hablado De Algún Tema Similar Digo Esto No Es Un Tema Que Se Recomiende Yo No Estoy Aquí Injodible No Está Aquí Para Andarle Recomendando Y Diciendo A la gente Que Debe O Más Cierro Paréntesis Nunca sabes Si El vecino Está Usando Eso Adelante Carlos Que Bueno Que Lo Mencionas Porque Justamente Fue Mi Experiencia Después De Estar Tan Tan Involucrado En El Mundo De Las Plantas Medicinales Que Nuevamente Como Tú Lo Dijiste No Es Para Empezar No Es Algo Que Se Haga Por Uso Lúdico Tiene Un Un Uso Muy Arraigado En Los Usos Y Costumbres De Los Pueblos Originarios Como Una Medicina Para El Alma Entonces Tampoco Se puede Crear Adicción Porque Tampoco Son Estados Así Como Que Mira Que Bonito Me Siento Cada Que Tomo Vallagos Que También Se Pasa Por Momentos Muy Difíciles Y Oscuros Que Es Justamente Enfrentar A nuestra Propia Sombra Y Enfrentar Como Le llaman También La Noche Del Alma Que Es Poder Ver A través De Todo Eso Que No Queremos Ver Y Que Lo Requerimos Hacer Si Queremos Ser Mejores Seres Humanos Integrarnos Completamente En Nuestra Completud De Ser Humano Pero Justamente Después De Todas Estas Experiencias Yo Decidí Alejarme De Todo Este Mundo Por Un Momento Aunque Seguía Todavía Acudiendo A Ceremonias De Floricanto Con El Grupo De Danza Todavía Metido En La Tradición Pero Ya No Metido En El Mundo De La Ceremonia Con Plantas De Poder Después De Trabajamos O Llevábamos A Plantas De Poder También Incitábamos A La Buena Alimentación A La Práctica De La Meditación Etc Pero Nos dimos Cuenta Que Este Rumbo De Las Plantas Es Como Una Carretera Que Facilita El Camino Que Decirle Oye Siéntate Meditar Todos los Días Una Hora Decirle Eso A un Empresario De Alto Nivel Está Un Complejo Pero Decirle Regálame Una Noche De Tu Vida Es Más Sencillo Y Más Si Hay Este Cada Vez Se Iban Juntando Más Que Pues Que Querían Eso Entonces Relaciones A Los Cuales Si Les Tenían Confianza Se Los Podían Decir Más Fácilmente A Que Yo Lo Dijera Pero Empezaba De Nosotros Con Nuestras Relaciones Ir Poco Poco Llegando A Esas De Arriba Y Bueno Entonces Volviendo A Este Punto Cortamente Tuve Un Proyecto De Comida Vegana Durante Un Año Un Food Truck De Comida Vegana Que No Funcionó Fue Financieramente Un Desastre Pero Mágicamente Nuevamente La Vida Me Lo Trajo Así En Bandeja De Plata Bueno No Bandeja De Plata Pero Empecé A Hacer Unos Entrenamientos De Yoga Con Una Empresa De Yoga Ya Los Conociste Este Fin De Semana También A Dulce Y A Jamie De Yoga People Y Con Ellos Comencé A Viajar Y A Hacer Parte De Sus Entrenamientos A Dar Ciertas Dinámicas Que Integraran La Práctica Del Yoga Que No Eran Yoga Pero Se Integraban Dentro Del Aspecto Ceremonial De Meditación De Expresión Vocal Y Corporal Y Aparte Haciendo Música Para Todas Las Clases De Yoga Entonces Me Divertía Mucho Y De Ahí Se Fue Abriendo Otro Nuevo Camino Y Que Es El Que He Estado Caminando Los Últimos Cinco Años Que Es Trabajar En Este Mundo Del Yoga Trabajar En Este Mundo De La Meditación Me Metí A hacer Mi Vipassana Me Metí A hacer Mi Entrenamiento Como Maestro De Nada Yoga Que Es Yoga Del Sonido Entonces No Existe En México Me Tuve Que Ir A India A Estudiar Yoga Del Sonido Y Ahí Estudié La Música Clásica India Y Empecé A Meterme Lentamente Y Poco Más Al Mundo De Los Mantras Este Y A esta Experiencia Del Del Sonido Como Algo En Esa Cultura Porque Ya Conocía El Canto Chamánico Conocía La Música Tradicional Mexicana O Indígena Y Ahora Fue Como Bueno Ahora Como Utilizan En El Oriente La Música Como Medicina Entonces Empecé A Indagar Más En El Budismo Viajé A Tailandia Estuve Un Tiempo También Aprendiendo Estuve En Nepal Aprendiendo Con Un Maestro De Linaje Tibetano Sobre Sonoterapia Y El Uso Sonidos Para Sanación Entonces Yo Me Decidí Pues Ahí me voy A seguir A seguir Componiendo A seguir Escribiendo Y A buscar Todas las Herramientas Y Conocimientos Que pueda Sobre El Sonido Sobre El Uso De La Voz Que Es Algo Que Me Ha Tomado Muchos Años Desarrollar Mi Voz Tenía Un Pavor De Expresar Con Mi Voz Y Muchas Veces Me Dijeron Que Cantaba Horrible Entonces Me Callaba Bastante Y A Seguir Investigando Y Ahora Si Que Me Encanta Tocar Lo Que Sea Entonces Me Gusta Coleccionar Instrumentos Entonces Me Encanta Tocar La Flauta La Citar El Piano La Guitarra Este Un Poquito De Todo Aquí En Casa Siempre Estamos Este Tocando Y Descubriendo Eso Y Fue Mi Primer Viaje A India Que Decidí Dije Bueno Entonces Que Medicina Se Le Puede Dar A Las Personas Que Sea Más Sencilla Primero Que No Que Cause Controversia Segundo Que Sea Legal Porque Desgraciadamente El Uso De Las Plantas Medicinales Es Ilegal En Muchos Lugares Aun Y Cuando Su Uso Es Mucho Más Antiguo Que El De La Farmacéutica Entonces Empecé A Facilitar Ceremonias De Cacao Primero Por Mi Cuenta Y Después Con Mi Pareja Con Michelle Y Ya Llevamos Más De 120 Ceremonias Alrededor De México Y Más De Cinco Países Y Ha sido Una Experiencia Muy Bella A Través De La Meditación De La Música Medicina De La Medicina Del Cacao Que Es Una Planta Muy Bella Que Mucha Gente Ni Se Imaginaría Que De Donde Se Hace El Chocolate Se Puede También Obtener Una Sanación Para El Corazón Y El Uso Consciente De La Voz Y Del Cuerpo Pues Ha sido Un Camino Para Nosotros Ir Abriendo Esa Brecha En Monterrey Fuimos Los Empezar A Hacer Así Como Constantemente En Monterrey Y Nos Ha Tocado Llevarlo A Varios Lugares De La República Y Del País Y Ahorita Ya Es Muy común Hay Mucha Gente Que Facilita Estas Ceremonias Es Y Es Muy Lindo Y Muy Bello Porque Es Una Planta También Que Tiene Muchos Beneficios Para El Cuerpo Físico También El Cacao Tiene Es Una Medicina Para Muchos Cuerpos A La Vez Como Las Demás Plantas Pero Es Mucho Más Accesible Y Amigable Para Quienes Entran Por Primera Vez A Este Mundo De De La Sanación Esto Tan Importante Que Hacen Tú Y Michelle De Compartir Esta Tradición Y A Través Del Cacao Es Una Experiencia Muy Muy Rica Lo Hemos Hecho En Familia Mi Esposa Cici Mis Hijos Hemos Acudido A Ceremonias De Cacao Que Son Hermosas Porque Creo Que Esta Combinación De Un Ritual Con Propósito Con Intención Que Es Sacar Lo Mejor De Nosotros A A través De Estar Reunidos Ante Una Hoya De Cacao Natural Venido De La Selva Con Cantos Que Ahí Entra La Música La Intención El Brebaje Que Es En Este Caso El Cacao Cero Controversia Cacao Cacao Puro Los Cantos Y Las Letras De Los Cantos Que Elevan El Espíritu Que Sacan Lo Mejor De Nosotros Esto Es Maravilloso Y Es Es Una Experiencia Que Definitivamente Recomiendo Vivir El Cacao Por Sí Mismo Ya Lo Decías Tú Pues Bueno Está Más Que Estudiado Todos Los Beneficios Que El Cacao Tiene Tiene La Ventaja Que Está Libre De Controversia Pero Sin Duda Aún Así Sigue Siendo Una Semilla Muy Poderosa Tiene Teobromina Tiene Una Serie De Particularidades Que Mente Y Al Cuerpo Humano Estas Ceremonias Si Estás En Monterrey Pues Te Recomiendo Mucho Que Busques A Carlos Y A Michelle Son Maravillosas Y Eso Fue Una De Esas Experiencias Fue Lo Que Hicimos Este Fin De Semana Donde Hubo Música Hubo Rituales Y Donde Quisiera Que Nos Contaras Un Poquito Y Hablaste De Música Medicina De Donde Y Cómo Conectas Con Este Personaje Este Hombre Que Tuvimos Este Hombre Y Su Esposa Que Tuvimos El Gusto De Conocer De Estar Ahí Al Menos La Primera Vez Que Lo Vemos Jesús Hidalgo Cómo Conectas Con Él Es El Fin De Semana Este Retiro Que Tuvimos Aquí En La Huasteca En Santa Catarina Increíble Qué Qué Experiencia Que Yo Te Todo Llega A su Tiempo Pero No Decíamos Si Yo Si Tuví Héramos Empezado A tener Amistades Así A esa Edad Y A tener Estas Conversaciones A esa Edad Qué Maravilla Cómo Conectas Con La Música Medicina Y Cómo Llega En Algún Momento Jesús Hidalgo O Estos Personales Teresita Su Esposa Bueno La Primer Pregunta Cómo Conecté Con La Música Medicina Yo Yo lo que siempre he dicho es que la música medicina no es un género sino es una intención como tú como lo mencionaste al momento entonces creo que siempre hice música medicina nunca nunca he escrito algo trivial Bueno hasta le habían pasado algo por diversión con unos amigos pero siempre 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 el La El objetivo de mi música ha sido tocar esas fibras y tocar al Las Pues la verdad que cada uno tiene dentro de sí mismo Tocar Tocar Aquellos espacios íntimos aquellos espacios de vulnerabilidad Y a la vez de Empoderamiento Y a Jesús Fíjate que qué curioso a él lo conocí Si más no recuerdo si estoy tratando de acordarme bien creo que Que fue en el 2014 Él venía por primera vez a México Eh Y Manolo Un ayahuasquero amigo Amigo de ellos Este Es muy amigo de De otro amigo mío Y Manolo también estaba dentro de ese mismo circulito Del cual hablaba en la organización en la que estuve Cuando yo me salí de la organización Y que fue casi justo al mismo tiempo que conocí a Michelle Yo estaba en Guadalajara en una ceremonia de danza Estuve allá Todo un fin de semana Y en eso me Me llaman Y me dicen Hola Carlos No sé qué Habla Jesús y algo Digo Guarabara Soy de Venezuela Y esto y lo otro Este Voy a ir a México por primera vez Y estoy buscando un músico que me acompañe Me recomendaron contigo Necesito a alguien que toque guitarra y flauta Y yo Ah pues sí Yo puedo hacer eso Este Y ya me mandó sus canciones Y todo Eh Estuvimos platicando un rato Pero yo tuve un O sea Yo Desde aquel entonces Íbamos a estar tocando juntos Pero justo Sucedió que Él iba a venir Exactamente a la fecha que yo iba a tener una operación Yo tuve una operación de mandíbula Por un problema congénito Eh Por el cual tuve sellada mi boca por Dos meses Eh Y estuve en recuperación y tal Entonces no No pude acompañarlo ¿No? De hecho la primera vez que ya lo vi en persona Y estaba con la boca Y yo Estábamos hablando así Y estaba con sangre De hecho me acuerdo ese día que llegó Yo estaba sangrando la boca O sea todo un drama así ¿No? Eh Pero recuerdo que le di mis discos Y todo Acabamos Y quedamos en Sí Para que no conozca y sepa ¿Cómo describirías rápidamente ¿Quién es Jesús Hidalgo? Eh Pues ¿Quién es? Bueno pues es un Es un ser bien ¿Cómo lo describirías? Es un artista Es un Es un artista Muy empoderado Que se ha trabajado Que se ha pulido como ser humano Que ha pulido su sombra Es un gran comunicador Yo creo que Ese es uno de sus puntos Más 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 fuertes Un gran comunicador Y que viene una familia de músicos Su padre es compositor Todos sus hermanos son músicos Este Tuvieron una Una banda juntos Que se llamaba Los Hidalgo Allá en Miami Y él viene del mundo del pop Él viene del Del mundo de la farándula Y demás Hasta que Él mismo cuenta su historia Cómo Se encontró con la abuelita Con la ayahuasca Y fue como ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Para dónde vas? Y le hizo como Redirigir su vida Y desde aquel entonces Poco a poco Se fue Integrando a ese camino Que hemos venido hablando Y ahorita se dedica Su vida a ello A viajar Por el mundo A cantar Y a compartir Estos espacios Ceremonios ceremoniales Para la sanación Y eso Tiene una voz Para el canto Y para la palabra Muy, muy, muy Especiales Así es Gracias Por darnos ese Para que quien No lo ubique Sepa Estamos hablando De Jesús Hidalgo Un artista Conocido Un artista Que tuvo Un tamaño Una presencia Importante En el mundo En la música Incluso comercial Que después Decidió su camino Pero que también Una de las cosas Que acabas de decir Por las que es Mucha gente Le reconoce Es Tiene un timbre De voz Muy particular Y se dice Hay quien dice Que tiene Su propia voz Genera vibraciones Y genera una sanación Y sí, sí Tiene un timbre De voz Y su esposa Teresita Igual Así es Una experiencia Fuera de lo común Escucharlos cantar Y efectivamente Un gran comunicador Y un hombre Que pues Está compartiendo Un mensaje Relevante Importante Para que las personas Conecten con su interior Y saquen lo mejor De sí mismos Ese fue el hombre Que lideró el retiro En el que Carlos y yo Nos conocimos Junto con Cici El fin de semana Y entonces regresamos Carlos Cierro paréntesis Pues eso Ya no sé Dónde quedamos Pero Aquí un like Entonces Él te buscó Él te buscó Para que Fieras con él Tú no pudiste Porque en ese momento Vino la operación Y me imagino Pero bueno Siempre que viene a México Nos vemos De una u otra manera Y ahí estamos en conexión Hicimos una Un día me llamó De que hermanos Quiero hacer algo Con Rap de Luz Quiero que hagamos algo Hicimos una canción juntos Ahí está Se llama Vienen los abuelos Y desde entonces Pues estamos En constante comunicación Se ha vuelto Un gran amigo Y ahora Teresita También una gran amiga Los queremos mucho Y pues forma parte De esta gran familia Que somos de músicos Que estamos Pues buscando Utilizar ese medio Como una herramienta De transformación social Y personal Y hay un largo listado De personas Que he conocido Que estoy muy feliz De que hayan estado En mi camino Y que sigan estando De colegas Que pues dedican Su vida a la música Pero con un sentido Mayor Al entretenimiento Sino más bien A la transformación Y así llegamos Al momento presente Donde ya dimos Un flashazo De hace unos días En la Huasteca Cómo te ha transportado La música Cómo el arte Cómo incluso Pues la yoga Todo lo que has estado Haciendo El activismo Que tienes Porque también Cuando te Escuché cantar Escuché toda esa Pasión que tienes Por recobrar También Lo autóctono Por el hablar Por los que no tienen voz Ya nos regalaste Una pieza De rap de luz Y yo te Yo quiero abusar De ti Y pedirte Que nos regales Esa pieza Que sale de tu corazón ¿Cuál es la que Le quieres compartir A esta audiencia Injodible Que estoy seguro Va a disfrutar Muchísimo Este episodio Ok Ok voy a compartirles Ya hablamos De una canción Más social De protesta social Entonces ahora vamos A una de transformación Personal Esta Esta es Gracias De mi proyecto personal De Epifanía Que ahora le tuve que Poner mundar La Epifanía Porque ahora Resultó que había Un DJ Que salió Que se puso Epifanía Y hubo conflicto De nombres Entonces bueno Para no variar Pero bueno Ya lo resolviste Ahí muévele el switch Para que no se nos baje El volumen Ya Ya le quité Que el que se Que se No se vaya a ajustar Otra vez Adelante Carlos Gracias Entonces Esta Pues es Una canción Un poquito más De entrar al profundo A esa Dualidad Que somos De luz y oscuridad De luz y oscuridad De luz y oscuridad De luz y oscuridad De luz De luz y oscuridad De luz y oscuridad Sá Tendrudo Tú eres tu propio maestro, tú eres tu propio salvador, tú eres tu propio demonio y eres tu propio destructor. La fuente de vida, alegría y saber, la causa del dolor, la amargura y el placer. Lo que tienes, lo que olvidas, lo que quieres y a veces hostigas. Eres la voz que escuchas y el cuerpo que disfrutas, a quien golpeas cada vez que al otro insultas. Fecundas la tierra, hablas al viento, fluyes como el agua y devoras como el fuego. Eres divino, eres mugriento, masculino y femenino a su tiempo. Eres luz, eres amor, eres el arte y eres su creador. Eres valor y eres miedo. Eres ruido aunque dentro de ti solo hay silencio. Eres lo blanco, eres lo negro. Eres completo por ser tu propio complemento. Eres paz, eres guerra, eres sabre abundancia. Y lo que queda, la paciencia que arroja la arrogancia. La mirada que distingue entre la maldad y la ignorancia. Eres ciencia, eres fe. Eres muchas religiones y creencias a la vez. Eres tierno, eres cruel. Eres egoísta al aflorar necesidad en tu piel. Eres todo, eres nada, pero solo polvo. Cuando tus días se acaban, eres maldito. Eres la gloria, eres la lágrima que tus amados dan en tu memoria. Esa vivencia, ese recuerdo, ese invento en tu mente que revive el momento. Eres tu padre, eres tu hijo, eres quien te enseña. Y aunque no tenga sentido, eres tú, eres yo. Eres todos y eres Dios. Yo soy tú, tú eres yo. Somos todos y somos Dios. Yo soy tú, tú eres yo. Yo soy tú, tú eres yo. Y al final, somos nada sin unirnos. 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 Tremendo. Qué mensaje tan fuerte y algo con lo que resueno mucho, por algo el nombre de la firma con la que trabajo, coaching y consultoría, es wow, we are one. Todos somos uno. Por eso decimos, todo encuentro es un reencuentro porque todos somos uno. Y esta maravillosa canción con esas letras y esa voz, ¿no? O sea, ya nos decías esta historia, pasaste por ese momento donde alguien te dijo, no cantas y mira nada más. No tocas y mira lo que haces, ¿no? Lo que la música, lo que la vibración que traes tan alta, Carlos, comparte. Y eso quería yo compartir con nuestra audiencia, de verdad, que tantas historias que nos has compartido que hablan de la profundidad del ser humano, de la estatura de persona que eres y esa pareja tan maravillosa que formas con Mitch, que fue también muy bonito ver parejas en el retiro, ver a Jesús y Teresita, verlos a ustedes dos. Muy, muy inspirador, de verdad, que yo me llevo muchos aprendizajes, verte, ponerte al servicio de la comunidad que estábamos ahí, de la manera que lo hicieron, todo lo que compartieron. Te agradezco muchísimo, Carlos, y que hayas estado aquí, pues no queda más que hacerte dos preguntas importantes y relevantes para este podcast. Entonces, dado todo lo que nos has compartido, Carlos, de tus vivencias, para ti, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo lo explicarías? Pues más y más en modo de cuenta que el universo es solamente un reflejo de la conciencia. El universo es conciencia y se puede ver desde el micro hasta el macrocosmos, inclusive visualmente. Y creo que justo el trabajo con las plantas me ha recordado eso, que la experiencia de vida es un reflejo, o la experiencia del exterior es un reflejo de la experiencia interior. Esto que la física cuántica ha denominado como el observador define lo que sucede, pues es justamente eso. Los actos no tienen peso, los actos no tienen peso, lo que sucede en el universo no tiene peso, nosotros le damos el peso. Absolutamente cualquier acto, cualquier circunstancia, nosotros le damos el peso y este bien o mal es simplemente una interpretación. Entonces, para mí el universo funciona a través de interpretaciones, de observación. Los ojos que observan crean el universo que es. Entonces, no crea la materia tal cual es, si juntamos y nos damos cuenta que el tiempo, como también se ha dicho, es relativo y que no existe pasado, presente y futuro, sino todo está sucediendo en un solo momento, en el momento en el que yo creo una idea en mi mente, ya existe la posibilidad de que exista en el futuro. Y el momento en el que yo trago el pasado al presente y que lo encarno a través de una emoción, a través de una palabra, de un acto cultural, artístico, que yo creo que ese es el valor de mantener las raíces porque en el arte está la memoria del pueblo, pues lo estoy también trayendo al presente. Entonces, todo es observación. También el universo es el observador, que a fin de cuentas somos nosotros, que de eso trata esta canción, ¿no? Este, el somos uno es también, eso, somos uno en nuestra dualidad, somos uno en nuestra oscuridad y nuestra luz. Y hasta que podamos abrazar esa oscuridad y esa luz, entonces podemos entender lo que es ser uno con todos. Si no podemos ser uno con nosotros mismos, menos podemos entender lo que es ser uno con todos, ¿no? Así es, ese trabajo de integrarnos, integrar es muy, muy importante. Y para ti, Carlos, ¿qué es ser injodible? Para mí es estar siempre al servicio de la verdad. Y saber que la verdad, pues, es la que cada uno tiene. Pero entonces, estar al servicio de la verdad es no dudar, no dudar de uno mismo. Puedo dudar de lo que creo, y de hecho es muy importante dudar de lo que estoy creyendo, porque la creencia es muy flexible y es cambiante, pero no puedo dudar de mí. Y cuando hablo de mí, hablo justo de esta integración, de esa luz y oscuridad, de ese espíritu. Y creo que se lo dije a Jesús ahora en la integración de la ceremonia. Para mí toda la ceremonia fue confiar en mí, fue confiar en mi espíritu, confiar que algo más está sosteniéndome y ese algo más también soy yo. Es un aspecto de mí que tal vez no siempre puedo ver, ¿no? Que, pues, decía, tú eres yo, yo soy tú y ambos somos Dios. Esa conciencia superior que nos sostiene, para mí es ser injudible, es sostenerme en esa conciencia superior, que a veces puedo acceder a ella, a veces no, pero sé que ahí está, confío en ella. Y el resto, que son mis creencias y percepciones y ideas, vienen y van, todo el tiempo han estado cambiando y cada vez se están renovando. Pero la verdad absoluta que es ese estado de presencia ahí siempre está. Qué maravillosa definición. Eso para mí es ser injudible. Gracias por regalarnos esa definición, gracias por regalarnos tu arte, tu historia, por darnos este punto en el tiempo que, como dices tú, al final todo confluye, no hay pasado, presente y futuro, todo es lo mismo. Carlos, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede encontrar? Todas mis redes son Mundala, M-U-N-D-A-L-A y H, como un Mandala, pero con U y H al final. Así está en Instagram, está en Spotify, está en ambas cuentas, Mundala Epifinía y Mundala solamente. Mundala Epifinía es mi música vieja, por así decir. Y Mundala es lo nuevo, que hasta ahorita son puros mantras y un canto medicina y pronto irán saliendo más cantos medicina. Pero bueno, hay mucho, mucho material ahí. En Facebook, en todos lados estoy como Mundala. Inclusive mi página, aunque está en inglés, porque está dirigida para, la creé por el público que he creado fuera del país, que es Mundala.com. Entonces, cualquier lado, Mundala, ahora sí que pones en Google Mundala y soy el único. Creo que por eso también elegí ese nombre. Sales por todos lados. De verdad, bueno, aquí solamente una probadita. Gracias, Carlos, porque con esto nos permite dar un siguiente nivel en el sentido de integrar música también. Es la primera vez que integramos música y mira que, pues, apadrinarla así de la mano de un gran artista como tú, en toda la extensión de la palabra. De verdad que lo aprecio y lo agradezco y con tu gran historia. Ha sido un verdadero placer, Carlos, y un honor tenerte aquí. Te abrazo con el alma. Gracias, gracias por regalarnos tu ser. Gracias, Carlos. No dejes de visitarnos ahí y, por supuesto, en las plataformas de podcast Spotify, iTunes y demás. Y no dejes de visitar nuestro canal de YouTube. Las cápsulas y los videos que estamos generando para ti realmente le estamos poniendo todo nuestro empeño para que sean igual de inspiradores y útiles. Así es que nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, Víctor, por todo este trabajo. Y, por último, que no se me olvide el proyecto que tenemos junto, Michelle y yo juntos, es Intua. Ahí pueden encontrar también sobre las ceremonias, la sonoterapia y el trabajo que hacemos en conjunto. Fantástico, también lo estaremos. Sí, todo el resto de trabajo, hay mucho que ver ahí. Le estaremos dando seguimiento también, queridos Carlos. Gracias, saludos, abrazo también con el alma a Michelle y estamos en contacto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.